Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Al soñar hazlo con fe, recuerda que solo se vive una vez. Y si las cosas salen mal, levántate, vuelve a empezar. Oh, 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 oh. No te rindas, aunque no lo entiendas. Oh, 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 oh. Sigue sin parar, siempre recuerda. Oye, mira la vida. Se va, se va, se va. Sueña, lucha, quieres la vida abrazar. Vive la vida, mira. Vive la vida. Con fe, con fe, con fe. Canta, ríe, la vida es para amar. Vive la vida. Vive la vida. Sé que fácil nunca es. Todo en la vida es un paso de fe. Si quieres tus sueños lograr, haz hoy tus sueños tu prioridad. No te rindas, aunque no lo entiendas. Sigue sin parar, siempre recuerda. Oye, mira la vida. Se va, se va, se va. Sueña, lucha, quieres la vida abrazar. Vive la vida. Mira, vive la vida. Con fe, con fe, con fe. Canta, ríe, la vida es para amar. Vive la vida. Cada día un nuevo riesgo. Tres. Y cada riesgo es otra oportunidad. Para creer y aprender a confiar. Para poder mirar, con fe, que en esta vida hay más. No te rindas, aunque no lo entiendas. Sigue sin parar, siempre recuerda. Oye, mira la vida. Se va, se va, se va. Sueña, lucha, quieres la vida abrazar. Vive la vida. Vive la vida. Vive la vida. Vive la vida. Con fe, con fe, con fe. Canta, ríe, la vida es para amar. Vive la vida. 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 Hoy tenemos un programa muy diferente. Tenemos a alguien muy especial, una salmista que está vía teléfono. Su nombre es Jasmine Hurtado. Ella proviene de una familia musical de parte de madre. Jasmine creció en la ciudad de Grand Rapids, Michigan. Rodeada de tías, tíos, primos y hasta abuelos que cantan o tocan algún instrumento. En un ambiente en que cualquier reunión familiar se convertía en una fiesta musical, está claro que la música corre por sus venas. Y acaban de escuchar y ver su video musical con el tema, Vive la vida. Bienvenida, Jasmine. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Gracias por la oportunidad. Pues cuéntanos un poquito sobre tu vida, lo que tú tienes en tu corazón en el día de hoy compartir con nosotros. Yeah. Bueno, tengo 19 años. He estado cantando en la música desde los 3 años. Como puedes decir, como decías usted, que crecí en la música, en mi familia, son musicales y crecí en la iglesia. Ahora soy líder de alabanza de la música. Aquí en la música en la música en mi familia. Y le doy muchas gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de poder sacar música. que le da gloria a él. Es un placer para mí. Me encanta. Ay, qué linda. Cuéntanos un poquito de tu base familiar, porque veo que es una familia completa, musical. Y entiendo que tus padres construyen una fundación muy sólida. Sí, desde mi pequeña chiquita, yo crecí en la iglesia y en la música. Ellos siempre me han apoyado en todo lo que han hecho. En la escuela, en la iglesia, en mis eventos. Ellos siempre están ahí al lado mío. Es una... I love it so much. Te sientes apoyada. Te sientes contenta porque compartes con nuestro Padre Celestial las grandezas, sus maravillas a través de la música, porque eres cantautora. Tú escribes tus propios temas. Me imagino que tengas ese encuentro con el Señor, donde el Señor te ilumina y te trae en sí diferentes temas, diferentes mensajes que se convierten en música, alabanza y o adoración. Sí, sí, y especialmente estos años, hasta tres años, he empezado a... Bueno, yo escribía música desde niña chiquita, desde los ocho años, pero nunca eran canciones que... Really, they didn't make sense, to be honest. It was just how I would just write anything on there. Era un comienzo. A veces, a veces, a veces, a veces escribía las canciones con mis propias palabras, pero con una melodía que ya, que es como, how great is my God, you know, like... Oh, my goodness. And now that I think of it, ahora que... Vuelves atrás. So I'm like, oh, Jasmine, why would you do that? Pero ahora, hace como tres, cuatro años, empecé a escribir mi propio musical, with my words, my melodies, and, uh, gracias a Dios que mis papás me apoyaron en tocar el piano, el keyboard, so he podido escribir música también, which has been so awesome, so, um... A ver, sí, en estos... Hopefully, el próximo año voy a poder sacar un EP con pura música mía. Oh, felicidades. Wow, entonces, estaremos en la expectativa porque queremos ser un lugar a donde tu música se escuche y un lugar donde tú puedas venir cuando tú quieras y gustes para contarnos qué es lo que está pasando en las nuevas y novedades venideras de tu ministerio. Oh, thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you. Esta es una de tus casas. También veo aquí que vamos a ir ahora a lo que es tus producciones. Comenzaste con Límpiame con tu vida. Fue tu primer álbum. Sí, tenía 11 años cuando lancé mi primer álbum. Me acuerdo que tenía como los 9, 10 años cuando estuve grabando. Yo, I mean, I was in 6th grade. Y, you know, yo no sabía nada. I just, I loved singing. Me encantaba cantar. And that was it. Like, I didn't know anything. And that was, uh... Y, uh... You were... I remember... Estaba siendo guiada realmente por Dios. Porque ni en esos tiempos entendía lo que estaba pasando. No, no en todo. Y yo no quería nada, no quería recordar, no quería saber, yo no quería nada, no quería nada, y yo no quería la música como la pista de una canción, y me acuerdo que mis papás les preguntaron, perdón, le preguntó a Steven Monárez, que era el productor de ese álbum, y le dijo, sabes que mi hija quiere cantar para un solo talento, y solamente te queríamos preguntar si pudieras hacer como la pista de esta canción, y cuánto cobras, y todo eso. Y un día me trajo a su estudio, y quería ver como yo cantaba. Y así, ese día, me dijo, sabes que, tú tienes algo, y quiero trabajar contigo. Y me preguntó si quería hacer como un demo, y desde ahí empecé a cantar, y hicimos el demo, y después grabamos el álbum. Y yo me contigo, y eso fue, y eso fue tan increíble. Wow, qué lindo. Y yo haciendo, yo haciendo, this, nine-year-old girls, que me encantaba la música, y no, yo no sabía, ni me imaginaba de lo que Dios tenía. Tenía preparado para ti. Y qué lindo, porque abriste conciertos para otros grandes salmistas del mundo, de nuestro, lo mejor de nuestro mundo cristiano. Tercer Cielo, Rojo, Alex Campos. Eso debe de ser una experiencia muy conmovedora, algo que seguro que te ayudó a seguir adelante, porque si estás en compañía de estas, o estos ministros que llevan años ministrándole al Señor y al pueblo de Dios, y que tú estés en medio de ellos, debe de ser algo, para una muchacha joven como tú, debe ser algo muy impactador. Life changing, como que toma un giro en tu vida. Sí, eso ha sido una bendición, de poder, no nomás de abrir conciertos por ellos, pero también conocerlos. Así es. De poder hablar con ellos, y ellos me han animado, me han apoyado, y hemos trabajado con Tercer Cielo en unos proyectos juntos, y eso ha sido tan increíble, como que eso, quiero decir, no hubiera imaginado que trabajar con ninguno de ellos, realmente. Pero el Señor tenía muchas sorpresas para ti, que son sorpresas, ¿verdad?, que traen mucho entusiasmo, a que el camino que estás trazando es el camino que tiene Dios preparado para tu vida. Y qué bueno que te hace contenta y feliz, porque así también tú nos ministras y nos bendices con lo que Dios está haciendo contigo. Porque veo aquí que hay varios temas de la cual, bueno, de la producción que nos vas a hablar ahora, y es volver a comenzar. Esto fue en el año 2017, del cual estamos, en el mes de febrero. Sí, 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 hemos podido, perdón, hemos podido trabajar con Adarga, y él me ha apoyado en todo, y esta canción ha sido una gran bendición, no solo para mí, pero incluso para mi familia. Y yo sabiendo que a veces, you know, en esta vida hacemos, a veces una cosa nos sale mal, or sometimes we have bad days, or hacemos, you know, we make mistakes, and es un recuerdo que Dios nos ama no matter what. Amén. And he allows us to just let go of those things, enfocarnos en él, y nos dices, ¿sabes qué? I forget about all of that. Move on forward. Let's just come walk with me. I'm here with you the entire way. And that's, eso es algo que, that's one of the things I love about this song. It's just a reminder of that. He loves us no matter what, and he wants to move forward with us. And we can, he gives us a fresh new start every time. Y yo quiero hacer una, una, un mención sobre Yasmín. Yasmín es cristiana de raíces mexicanas. ¿Esto influye mucho en tus canciones, tus raíces? Sí, ya, toda mi familia son, bueno, son mexicanos, siempre hablos en español. Perdón si no me entienden. Sí, te entendemos. Oh, thank God. You're doing great. Pero mis papás escucharon en Texas, porque ya saben que el español de Texas es un poquito diferente del español mexicano. We speak like Spanglish and it's all messed up. No, but you sound clear and I can understand. Thank you. Oh, thank God. Oh, my God. Oh, my God. Pero crecí, crecí en Michigan, en Grand Rapids, Michigan. And crecí hablando el inglés. And mi trabajo también, you know, it requires me to speak in English. So, a veces es un poquito difícil de poder keep up with both languages. Yo te entiendo. Yo te entiendo completamente. Y la verdad que eso es lo que me encanta de este programa. Este programa estamos aquí, Yasmín y yo, tal como somos. En la sencillez de una conversación que nos lleva a profundizar sobre esta vida preciosa joven que ha tomado la determinación en su vida de seguir a Cristo y de apoderarse del talento que Dios le ha dado para brillar el nombre de Cristo a través de la alabanza y de las adoraciones que ella nos trae, como ese tema que acaban de escuchar y que acaban de presenciar que se llama Vive la Vida. Que acaban de ver tu video musical y acaban de escuchar tu canción, Yasmín, háblanos sobre Vive la Vida. Oh, Vive la Vida. I love that song. Me encanta esa canción. Le estuve preguntando a, creo que era mi mamá. Or one of my friends. I can't remember. Pero me estaba preguntando de esa canción y me acuerdo que le dije que esta canción, me acuerdo que me senté con mi productor y queríamos hablar de lo que, de lo que queríamos escribir y hablar en esta canción. Y, um, recuerdo que le dije, sabes que yo quiero animar a la gente que vive en su vida, you know. Um, a veces tenemos cosas, la vida se hace muy, se pone muy ocupada, and, um, there's just so many things going on. Um, don't, yo sé que en mi vida, I mean, it's, it's so busy. It's ridiculous. I'm going from one thing to another thing to another thing. Que su vida es tan ocupada que es ridículo. I'm trying to translate un poquito. Que tu vida es tan ocupada que es un poco ridículo. Acabas de convencionar. Y, um, I just, I mean, yo quería animar a, no nomás los jóvenes, pero a toda la gente que, sabes que, like, take some time to just, enfocarte en el Señor, and just, he wants to, he wants, él quiere que tú seas, um, feliz. He wants you to be happy, like, a veces esta vida, again, las cosas nos salen mal, or sometimes we think they're so busy, and a veces no podemos, um, enfocarnos en una cosa solamente, pero Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que, um, vivemos nuestras vidas enseguida de él. Does that make sense? Like, he wants to be with us throughout the entire thing, but he wants us to live. Que podamos, sí, que podamos vivir la vida, disfrutarla y vivirla a todo potencial, a todo dar, de las riquezas y el gozo que él nos da, porque aunque, como tú mencionaste, pasamos situaciones y dificultades, pero encima de eso está el gozo de Dios que nos ayuda, ¿verdad?, a seguir adelante con la fuerza que emana de él. Así que, wow, qué lindo, qué lindo, qué bello testimonio, me encanta tu música, yo he entrevistado a Yasmin en otras ocasiones, en otros programas, canta precioso, como ustedes han presenciado a través de su video musical. Aquí es una casa donde pueden conocer más de ella y también escuchar su música en ovmradio.com. También por YouTube y, obviamente, por Facebook y todas nuestras redes sociales. Siempre estamos, siempre infiltrando la información de, en este caso, Yasmin, para que ustedes puedan conocerla aún más. ¿Cómo pueden los televidentes y nuestros radio oyentes buscar tu música? Yeah, pueden encontrar mi música en, seriously, whatever, wherever. Pueden encontrarla en Spotify, en iTunes, en CD Baby, Amazon, en cualquier radio social. Y también pueden buscar, me pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Instagram, en Twitter, en Snapchat, en YouTube. Y me pueden encontrar. Qué bonita eres, Yasmin. Gracias por tu sencillez, por ese corazón tan lindo que tienes. Ahora, seguimos con Yasmin en el próximo segmento, pero vamos ahora al segmento de Bienestar Único con nuestra bella Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, sean todos bienvenidos a Bienestar Único. Aquí su servidora, Claudia Muñoz. Hoy día quiero hacer algo diferente y quiero que me llamen al 305-582-2014 porque quiero regalarles a cada, a las tres primeras personas que llamen, Kayani. Y quiero regalarlo hoy porque justamente la fruta de la que hoy día voy a contarles y voy a compartirles, tiene que ver con el producto Kayani. Que es la base prácticamente del producto Kayani. Hoy día vamos a estar hablando del arándano. Pero este arándano, el arándano azul o blueberry que también se llama en inglés, este tiene la particularidad, el que está en Kayani es el que se desarrolla y crece en la parte de Alaska. Como imaginarán, el arándano es una fruta bastante sensible, pero esta crece allá en Alaska y por eso tiene unas propiedades maravillosas. Pero ahora voy a contarles de la mayoría de lo que el arándano hace para nuestro cuerpo, sus propiedades y por supuesto sus beneficios en nuestro cuerpo. Vamos a comenzar con que el arándano tiene la particularidad de ayudarnos con las enfermedades cardiovasculares, con la diabetes y a curar, estoy hablando claro, para curar la cistitis. Ayuda a frenar los resfriados y tiene otros beneficios que vamos a seguir conversando. Quiero comentarles que mucho de lo que les voy a contar ha sido universidades de acá de Estados Unidos, de España, de diferentes lugares, tienen sus estudios respecto de este muy preciado alimento que Dios nos dio. Y que por supuesto hay que darle la gloria a Él porque en la grandeza de nuestro Dios se le ocurrió hacer este arándano que como le digo, tiene unos beneficios maravillosos. Vamos a comenzar. Tiene, trabaja contra el síndrome metabólico. ¿Qué es lo que es el síndrome metabólico? Ustedes me preguntarán. Bueno, esto es un grupo de condiciones que puede presentar el cuerpo en los cuales están caracterizados en que se puede desarrollar las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2. Y las condiciones que llevan a estas enfermedades es la hipertensión arterial, la glucosa alta en la sangre por supuesto, niveles sanguíneos elevados como los triglicerios que es un tipo de grasa, bajos niveles de colesterol pero del bueno, del HDL y un exceso de grasa alrededor de la cintura. Estas son las condiciones que demuestran cuando una persona tiene el síndrome metabólico. Y este síndrome puede ser, ¿cómo les podría decir? Puede ser batallado o tratado, mejor dicho, esa es la palabra correcta, con el arándano. Si usted toma o come dos tazas al día durante ocho meses, o sea, perdón, ocho semanas, esto logró que el síndrome metabólico se redujera y la medicación y la intervención médica también. Estamos hablando de algo bien importante y bien interesante porque si usted se da cuenta que al ingerir el arándano está ayudando a que menos tenga que intervenir el médico en su condición física y a la misma vez está evitando tener que tomar medicamentos. Como ve, es una cosa muy importante porque a nuestro cuerpo le cuesta muchísimo lidiar con los medicamentos. Los químicos que se ponen a través de los medicamentos, aunque ayudan en parte al cuerpo, también tienen la otra parte que como químico hay cosas que el cuerpo, sobre todo el hígado, le cuesta muchísimo trabajarlo. Entonces, el cuerpo se va deteriorando debido al trabajo químico que hay de los mismos medicamentos. Nosotros necesitamos entender que la naturaleza fue hecha para nosotros y fue hecha por nuestro Dios para darnos un cuerpo sano. Nosotros somos los responsables de poder hacer que nuestro cuerpo trabaje de acuerdo a lo que el creador lo hizo. Nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo, lo podemos evitar de que esté no lejos de los médicos porque es necesario revisarse. No estoy diciendo lo contrario, pero el hecho de que usted pueda hacer una dieta y una buena dieta y en este caso con los arándanos sería bueno que usted pudiera tener una mejor. O sea, se está dando la oportunidad de tener una mejor salud, una mejor vida, porque cuando tenemos salud, usted sabe, tenemos vida. Podemos disfrutar la familia, podemos disfrutar nuestro trabajo, podemos hacer las cosas que queremos hacer. En cambio, cuando estamos enfermos, ya saben ustedes, eso yo creo que ninguno de nosotros lo quiere. Así que por eso los insto y los animo. Sigo con el arándano. Como les decía, el arándano tiene unas propiedades y unas condiciones maravillosas. Como les digo, lo puede ayudar a curar la cistitis. También tiene la peculiaridad de los polifenoles. ¿Qué son estos? Estos son los que nos ayudan a evitar las enfermedades coronarias, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto. Mejoran las defensas del cuerpo en los arándanos también. En la Universidad Estatal de Oregon, hallaron que tienen un compuesto conocido como derivados de estivel, estilveno, estilveno, que funcionan junto con la vitamina D y pueden cuidar las defensas del organismo, disminuyendo el riesgo de sufrir enfermedades. Esto es el arándano. Bajan el colesterol. En un estudio realizado por el Servicio de Investigación Agrícola, se preparó una dieta que incluía las cortezas de arándano y se la probó en el laboratorio. Y los resultados mostraron que los niveles más bajos de colesterol en la sangre y que pronto, por supuesto, lo van a hacer con humanos. Esto lo hicieron con ratas. Muchos de las investigaciones, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo hacen con los ratones. Es por su contextura y por lo que es bastante parecido el organismo o las condiciones orgánicas con los seres humanos. También frenan la diabetes. Los arándanos reducen el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 26%. Esto fue una comparación que hicieron al... Como les digo, frenan la diabetes. Los arándanos reducen el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 26%. En comparación al 2% que logran reducirla, consumir tres porciones de cualquier otra fruta entera. No obstante, el jugo de esta fruta rica en antioxidantes parece no tener tampoco el mismo efecto. El estudio fue publicado en el British Medical Journal del 2013. El comer el fruto da, como les digo, mejor en lo que dice el estudio. Pero puedo decirles que en Cayani, que es el arándano de Alaska, es ocho o diez veces, diez veces más potente que un arándano natural. Por eso es importante que ustedes sepan este detalle con respecto a Cayani. Otra cosa que tienen estos arándanos. Es que el consumo de 118 gramos diarios redujo un 75% las infecciones urinarias después de tres meses de ingesta y hasta un 93% tras seis meses de consumo. Como les digo, ayudan los arándanos a curar la cistitis. Otra cosa que tienen los arándanos, y que esta sí que es muy interesante, es que te hacen más inteligente. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Los arándanos ayudan a mantener la agudeza mental y disminuyen la pérdida de memoria. Según una investigación del Brigham Women's Hospital en Boston, los científicos encontraron que esos compuestos antiinflamatorios y antioxidantes pueden retrasar alrededor de 2.5 años el deterioro cognitivo. Como ven, es muy bueno el poder estar consumiendo arándano. Bajan la presión arterial. También combaten los resfriados, como les decía, porque tienen vitamina A, B y C. Y la vitamina C, por supuesto, ayuda a los molestos resfriados y aliviar los síntomas gripales. Y por último, mejora la digestión y la vista. ¿Por qué? Porque tienen antecedentes en el uso medicinal. La fruta seca ha sido popular para el tratamiento sintomático de la diarrea y alivio tópico de inflamaciones de la membrana. De la membrana mucosa que tienen los intestinos. Y para una variedad de trastornos oculares. Incluidos la poca visión nocturna, la fatiga ocular y la miopía. Como ven, esto de comer arándanos o de ingerir arándanos trae muchísimo, pero muchísimos beneficios. Por eso los invito nuevamente, las tres primeras personas que llamen al 305-582-2014, les regalaré una semana de este producto Kayani para que puedan probarlo. Que está basado, su base es los arándanos, pero también, como les decía, el arándano de Alaska. Pueden encontrar también este producto en el www.uniquewellness.kayani.net, allí lo pueden visitar. Pero como les digo, a las tres personas que llamen al 305-582-2014, me dará mucho gusto poderles regalar una semana cada una. Bueno, esto es todo por hoy día y les doy las gracias. Bienvenidos a que nos visiten a las 8 de la noche y nos escuchen por OVM Radio. Muchas gracias. Amigos, llegamos al final de nuestro programa, pero aquí Yasmín tiene un mensaje para ustedes. Yasmín. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por tenerme, por hablar conmigo. Pues ha sido una gran bendición y un honor de poder estar aquí. Y solamente les quiero animar que sigan adelante, sigan enfocando en el Señor, en lo que Él tiene para ti y lo que Él ha hecho para ti. Él tiene cosas grandes y mejores para seguir adelante y seguir enfocando en Él. Muchas gracias otra vez. Les amo. Bueno, ya saben, esa es la voz de Yasmín deseándole lo mejor a cada uno de ustedes. Y de parte de nosotros los amamos y los esperamos. Así que muchas bendiciones. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión. Compartiendo la visión.